Hola chicas hermosas, aquí estoy otra vez de vuelta con un videito más y en esta ocasión les traigo un video otra vez de cocina, si chicas otra vez, lo que pasa es que andaba ahí mirando que iba a hacer de comer y se me ocurrió hacer estas costillitas en BBQ, así que les quise traer la receta para que ustedes también puedan disfrutar de ellas, como ustedes saben chicas yo siempre se los he dicho, yo no soy una experta en la cocina, soy una ama de casa como muchas de ustedes y nada más les traigo aquí como es que yo hago las cosas, si alguno de ustedes tiene por ahí alguna sugerencia de como poder hacer esta receta aún más rica, pues les aconsejo por ahí que me lo dejen saber, a lo mejor yo también la puedo implementar en mi cocina y pues chicas es todo, espero que les guste, solo les quiero decir que esta es una de las recetas favoritas de mi esposo, le encanta, cada que puede me trae estas costillitas para que yo se las haga, porque la verdad le fascinan y lo que me gustan de estas costillitas chicas es que no son de puerco, yo las hago de res, son unas costillitas coreanas que la verdad me encantan porque no tienen tanta grasa, así que las voy a dejar chicas con lo que vamos a ocupar, nos estamos viendo ahorita enseguidita y manos a la obra. Para nuestras costillitas ocuparemos costillitas, en este caso yo estoy usando estas costillitas que son costillitas coreanas que son más delgaditas y yo voy a estar usando 2 paquetitos, también ocuparemos salsa para BBQ, yo voy a estar usando esta en un frasco grande porque a mi me gusta que me queden bastante, bastante llenas de BBQ mis costillitas. Vamos a empezar precalentando nuestro horno a 300 grados y lo pondremos de este lado donde dice Roll. Vamos a precalentarlo por 10 minutos a 15 y después vamos a proceder a poner nuestras costillitas. Como pueden ver aquí ya tengo yo acumuladas mis costillitas en esta charola y solo estoy esperando a que mi horno se precaliente a los 15 minutos y ahorita voy a proceder a ponerlas ahí. Pasados los 15 minutos chicas ya tenemos nuestro horno precalentado y ahorita lo único que vamos a proceder a hacer es poner nuestras costillitas dentro de nuestro horno y si pueden ver yo lo estoy poniendo un poquito pegado a lo que vienen siendo las parrillitas para que estén más rápido, solo les quiero dejar saber que yo estoy de los separadores estoy en el separador número 3 del horno, es donde está mi parrilla por si se quieren dar una idea. Y ahora vamos, ya que las pusimos ahí, vamos a esperar, vamos a cerrar el horno y vamos a esperar que se vayan cocinando. Ok chicas ya vine ahorita a revisar mis costillitas y ya mire que ya se me están cocinando así que lo que voy a hacer es que las voy a voltear porque a mi no me gusta que queden así muy secos, muy secas que decir secotas, muy secas entonces las voy a voltear para que se cocine el otro lado y las voy a dejar igual otros 20 minutos. Chicas ya pasaron los 20 minutos así que ahora voy a proceder a ver mis costillitas en barbecue aquí como pueden ver ya están doraditas así que yo lo que voy a hacer una vez más las voy a voltear y ya les voy a poner el barbecue para que se empiece a cocinar así que las voy a voltear ahorita chicas, ahorita regreso con ustedes para cuando les esté ya poniendo el barbecue para que vean como quedan. Ok chicas, aquí pueden ver que ya tengo las costillitas, las saqué del horno y lo que voy a proceder a hacer es a quitar toda esa grasita, no sé si la alcancen a ver la verdad pero hay mucha grasita aquí al lado, déjenme mover la cámara, ahí la pueden ver, esta de aquí esta la voy a quitar y ya una vez quitando, removiendo eso vamos a proceder a poner el barbecue Ok chicas, viene la parte de la que les he estado hablando todo el video que consiste en poner el barbecue a las costillitas las vamos a impregnar todas muy bien dependiendo de que tanto les guste a ustedes el barbecue a mi la verdad me encanta así que les voy a poner bastantito y como yo no tengo el cepillito que es para ponerle todo el barbecue yo me voy a ayudar de esta palita que aquí la están viendo que es más que nada para pasteles pero pues para el caso sirve para lo mismo aquí vamos a impregnarlas todas primero de un lado y después las vamos a voltear para impregnar el otro lado como les digo depende del gusto de cada quien ahí están todas y estas dos y vamos a hacer el mismo procedimiento del barbecue por cierto este barbecue chicas me encantó lo compre en Kosky me gusta por la que tiene la boquilla que parece que están echando ketchup entonces es mucho más fácil sacarlo porque antes compraba otro más pequeñito que la verdad como batallaba para sacarle el barbecue y ahorita con este estoy fascinada con este botellón aquí pueden ver que algunas no se me están impregnando bien les voy a echar un poquito más y una vez que queden como nos gustan vamos a proceder a regresar la charola con las costillitas al horno para que se termine de cocinar el barbecue que así como con un poquito que se carameliza así que es lo que vamos a proceder a hacer ahorita ok estamos de vuelta en el horno vamos a poner la bandeja aquí mi bandeja ya está fría por eso la estoy agarrando a físicas pero tengan mucho cuidado obviamente cuando la vayan a sacar no se vayan a quemar la vamos a meter unos 10 minutos aquí la vamos a estar revisando dejen cierro aquí el horno vamos a estarla revisando yo en este caso tengo prendido el foquito aquí y las voy a estar revisando por aquí por la ventanita las voy a estar mirando yo si las puedo ver bien de aquí ustedes no pueden por la cámara pero yo las voy a estar revisando son como aproximadamente otros 10 minutitos luego las vamos a sacar las vamos a voltear otros 10 minutitos y ahí van a quedar vamos a esperar entonces ya pasaron los 10 minutos chicas y pueden ver como se ven aquí nuestras costillitas ya el último por último que voy a hacer va a ser voltearlas volvirlas a meter algunos 10 minutos y van a quedar es todo ya nada más para que se caramelice el otro lado no sé si pueden notar la diferencia de como se ve este barbecue y como se ve el que está por la parte de abajo el que está por la parte de abajo está súper súper aguadito y el de arriba ya se mira caramelizado voy a hacer eso las voy a regresar al horno y enseguida ya les muestro y enseguida ya les muestro el platillo terminado hola chicas pues estoy de vuelta aquí ya con el platillo aquí terminado listo para enseñárselas y aquí se los voy a mostrar aquí lo pueden ver aquí tenemos nuestras costillitas en barbecue tenemos arrocito y tenemos un poquito de vegetales esta es mi presentación pero ustedes saben que si ustedes tienen alguna otra sugerencia les gusta de alguna otra manera con una ensaladita o que se yo ustedes lo pueden hacer a su gusto yo solo les traigo aquí nada más la muestra ustedes son libres de cambiar lo que ustedes quieran espero les haya gustado espero la hayan disfrutado y pues yo voy a proceder a comerme aquí mi platillo acompañada con un agua de horchata y pues nos estamos viendo chicas bye bye besos